3, 2, 1, y enero Yo soy un traje, ya traigo esta escuela Vio mi niño negro, traigo esa tucera A ti pasa rampera, me dicen verde Traigo a mi mujer suena Pero tranquilo, siempre quedan en casa De tacto, de contacto, de pacto De ese trato, siempre la veo rimar Soy como dual, un pinzón A la sal, no hago alta sal Pero este va a rimar, yo soy como el azar Esto que va a pegar, no me vas a ganar Es que me ponen a azar, y el primero que se va a azarar Oye, mira, sí, sí que me mato El kichi está demasiado sobrado Parece las asas que tengo en mi mano Son como los diablos, porque los tengo bajo tacto ¿Quién? No, la verdad que yo te pienso ganar Claro, viejito, aquí hablamos del azar El chanarife fue una pollería, y qué iba a pasar Que me gané el pollito literalmente al azar Por eso yo siempre cito Que este rapero a mí no me parece rico Esto es una rifa de la muerte Y mi chino fue el primer idiota que se levantó diciendo Vinco ¿Qué está pasando ahora o fracasado? Claro que me paso de sobrado Primeramente porque te estoy viendo del costado Y estoy viendo dos agujeros Primera cara del dado Primera cara del dado Pocos cambian, poco mueve el resultado Recuerda que la carta se ha cambiado Del primero que emite uno resulta ser el volteado ¡Tiene el dedo! ¡Tiene el dedo! ¡No, fuerte, no hay que ir para aquí! ¡Ten que estar locos, no hay que ir para aquí! ¡Ten que estar locos, no hay que ir para aquí! ¡Ten que estar locos! ¡Nos vemos! ¡No va a la segunda de esta fecha! ¡Dale, dale, loco! ¡Dale! ¡Dale Silencio! ¡Nos vamos, amigo! ¡Dale, dale! ¡S la dos, dale! ¡Se la da, se la da! ¡Se la da, se la da! ¡Se la da, dos, tres, dos, uno! ¡Venga! No puede participar porque siempre voy siguiendo El tapero piensa que me va pidiendo No hay mas que por mí no venga Estoy el Chapulín entonces se sientenis Porque el mal sigue viviendo Claro que no estás perdiendo Hay algo que dentro de mí, yo siempre voy perdiendo Claro que no hay mal que por mi noventa Y cuando el tren no llegó, la vida se fue sintiendo Porque el tren nunca llegaba, estaba ya sentado Los baños ya pasaban, decía, pero si se te ha dado daño ¿Por qué me lo esperaba? Y entendí que no todo es como quieres, camarada A veces no está esperando el sentimiento Está quemándose por dentro Y cuando el tren por fin llegó, fue un sentimiento No lo esperaba, pero al menos se fue sintiendo Bien, 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 como mejor te voy a poner aquí Mira tu número, tu número cinco Cuatro Preguntando si llega a Roma, es un retarabla Dale, dale, preguntando si llega a Roma Dale, 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 se la damos en tres, dos, uno Tiene que saber que su nombre te pide como este posi La clavo en el cajo, como dice el bossi Yo soy como bossi Preguntando si llega a Roma Por eso soy Francesco Totti Pero tranquilo, que no saben que los pego Solamente los dos nego Que estén sobrando, ya sabemos Preguntamos a quién Ni siquiera conocemos Siempre los maté a nivel Pero tranquilo, este año vino Para que venga ese niño Preguntamos a quién va a Roma Me dice Mauriño ¡Vámonos! Porque la clavo Papá, así se rapea Preguntando se dan ideas Me pregunté si rapeaba Pero este no rapea Preguntando, una fuerte buena para mi Quinten, una fuerte buena para mi Quinten Una fuerte buena, bro Dale, dale, qué buena batalla Chuka Dale, curados A mi izquierda Vic A mi derecha Quinten A la cuenta de tres, dos, uno Se ve, es una réplica Una fuerte buena para la primera réplica En este día Para la réplica tenemos Un 4x4 libre Empieza a abrir, termina Quince, cuatro entradas igual Así que pilas, adicto Sienten ese pico, se maten estos dos Pus Recuerda, empieza a abrir, termina Quince, cuatro entradas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Una de arriba Una de arriba Dale, chino